Aquí seguimos señores en vivo y en directo ahora nos vamos a Tucumé, a la bella Lambayeque que viene ahora con la imperdible historia de un joven con una voz privilegiada que a pesar de padecer ceguera de nacimiento, nada ha logrado truncar sus sueños de ser cantante de cumbia. Tantas fueron sus ganas que hasta participó del casting del programa Yo Soy donde fue todo un éxito imitando a Lobo y la sociedad privada. Esta es la historia de Jorge Luis Sandoval, un soñador incansable. El reportaje de Stephanie Bravo y Gonzalo Garalito. Pires que deje de amarte, si sabes que estoy loca por ti. ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías? Te identificas entonces con el Lobo. Sí, claro, los temas me gustan bastante. ¿Así quieres llegar a ser? Así quiero conquistar a él, pero quiero ocupar ese lugar donde está él. Yo soy el Lobo y la sociedad privada. Hace poco su afán de ser el imitador oficial de su ídolo, el Lobo, llevó a este humilde invidente llamado Jorge Luis a la pantalla chica. Muy afinado, con una voz muy contundente. Me ha gustado mucho escucharte cantar a Jorge Luis, la voz de Jorge Luis, del Feliciano de la Cumbia. Cuando pienso en ti, tu cuerpo y en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquella noche sin fin, sin fin. Pero el talento que brilla con luz propia se nota a lo lejos. Una nueva estrella ha nacido desde Lambayeque. Le dicen el Feliciano de la Cumbia. Con 11 temas propios, todos muy pegajosos. Y un disco grabado, es el Lambayeque, apodado por su gente como el José Feliciano de la Cumbia. Promete ser la nueva revelación del norte peruano. Yo canto a la edad de los 15 años. ¿De qué hablan tus temas? ¿De amor, de desamor? ¿De qué hablan? Los temas hablan de todo un poco, de amor, desamor, de sufrimiento, de lo que uno pasa en la vida. Eres tú, 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 amor tan mío. Nunca tuve de amor como tú, amor querido. ¿Pero han nacido en videntes? Nacieron, nacieron. Mi madre linda te contará mi historia. Bien triste. En realidad, yo desde muy chiquillo sí vi algo, sí vi algo, algo así. De ahí, de a poco, de a poco se fue perdiendo esa, eso es lo que yo vi, esa nochecita, se fue esto, pacando, pacando. Una historia de lucha y superación desde uno de los caceríos más pobres del país, que llega al sexto día con mucha melodía para hacerlo bailar y cantar. Es bastante sufrido yo para llegar a ocupar el sitio donde yo estoy llegando de a poco. En el camino usted sabe que hay obstáculos, uno hay que saberlos apartar y seguir para adelante. Nos encontramos en Lambayeque, recién llegaditos, y aquí en el mercado nos ha citado el Feliciano de la Cumbia. Vamos a buscarlo. Ahí está. Feliciano, Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos a Tucumén, mi tierra natal, donde yo nací. Y acá está 40 minutos. ¿Cómo nos vamos? No, se ve un micro. Micro nomás. Buenos días. Nos vamos a Tucumén. A Tucumén. ¡Pero! Si los hermanos J-Pen son los hijos predilectos de Montsefú, Jorge Luis es el hijo predilecto de Tucumén, aquí en Lambayeque, la tierra donde se dedica su segundo trabajo cuando no está persiguiendo su sueño de ser un cantante reconocido, el campo. Acá en Tucumén sí te guías, me dicen, ¿no? Así es, amiga, casi. A ver, muéstranos tu casita, entonces. Vamos, acá eres muy lindo, más crecido. Mira, los animales de Jorge Luis. ¡Ah! ¿Qué crías, señora? Carneritos. Son ovejitas. Carneritos. Y él, así, pese a su capacidad, ¿ayudaba en algo, lo manda? Sí, cuando está la pajita acá, les echan ellos a los carneritos, les dan agua. O sea, se alimentaban los animales. Así es, claro. Mi tiempo, paso dos, tres días por acá. Si no está disfrutando la comida de su madre, goza de la música norteña en familia, o también de sus mejores pasatiembros. Uno de mis joyos acá es manejar bicicleta. No te creo, ¿tú manejas bicicleta? Claro, yo manejo bicicleta. En Zola Pampa yo me paseo por todo acá, en mi caserío. ¿Desde hace cuántos años, desde chiquito? Desde muy niño manejo bicicleta. A ver, ver para creer, vamos a ver. Jorge Luis es el mayor de seis hermanos con los cuales comparte la misma sangre artística heredada de su padre. Yo soy un músico. ¿Sí es músico? Soy historico, soy músico. En la edad de ocho años, tocar en la discusión. Yo soy el bombo, la troga. De ocho años ya, ya tenía talento. Pero también estos seis hermanos comparten desde el día de su nacimiento un drama familiar. Tres de ellos llegaron al mundo siendo invidentes. ¿Ellos han nacido invidentes? Nacieron, sí. Pero no pude, no pude lograrles que vean. En el hospital del niño me dijeron que ya no. No podía hacer nada porque el nervio óptico estaba quemado. Él, con el poquito de visión que tiene, él me decía que veía la luz, por eso que yo lo caminaba. Él ha sufrido bastante. Bastante, yo ahí con ellos, ahí. Para una madre no hay hijo malo. Para mí, todos mis hijos, seis que son, son iguales. He luchado bastante. Y me siento orgullosa de tener estos hijos músicos. Por falta de dinero, la madre de Jorge Luis no logró que sus dos hijos mayores recuperen, aunque sea algo de visión. Pero gracias al esfuerzo en el escenario musical de Jorge Luis, su hermana menor ha podido seguir un tratamiento. Y hoy conocer el mundo a través de sus ojos. ¿Te llamas? Me Mercedes. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Tú sí puedes ver, Mercedes? Un poco, de lejos ya no puedo ver ya. Yo me propuse acompañarlos siempre, estar con ellos unidos, ¿no? Como familia. Prácticamente eres su gastón humano. Él en mis ojos. Su ojos, es él. Así es. Nunca tuve un amor tan feliz, que me quema, quema, quema como el fuego. Cada tema que usted escucha tiene su estilo personal. Relatos cortos de lo que Feliciano de la Cumbia ha vivido realmente como un ser humano con el corazón roto. ¿Has amado alguna vez, así fuerte, así enamorado? Sí, pero fue un tiempo, después pasó. ¿Y ella te pagó mal o tú? No, ella pagó mal. ¿Te sacó la vuelta? Ajá. Al inicio sí me afectó, pero después de ir poco. ¿Tú quieres casarte o no? El tiempo lo dirá. Si se da la oportunidad, de repente sí. Pero por ahora no. ¿Te lo deseas? Ahora mi objetivo es conquistar el Perú, convierte en mi talento. Entre sus temas más pegajosos, el borracho y parrandero. Que linda la vida que yo llevo, soltero mi perro que me ladre. La mujer que me quiera conquistar, tendrá que soportar su borracho y parrandero. Que linda, venga a bailar, venga a gozar, guarda en el paso. Seis de sus temas inéditos han pegado tanto en el norte, incluso algunos ya tienen hasta videoclip. Voy en la vida, ya no puedo más. Una meta cumplida pese a su discapacidad, que muchos grupos a los que un día les tocó las puertas, no veían venir. Estoy loco por mí, toma mi amor, mi corazón. ¿Has sentido que te han discriminado por ser invidente? Sí, parte se me han discriminado. ¿Por ejemplo, en qué situación? Me decían que yo no iba a llegar a estar lejos, no vas a poder salir porque no tienes la visión suficiente para hacer las cosas. La discapacidad no es un impedimento para hacer cosas, no, para uno poder realizar sus sueños. ¿Te molesta que te vean el Felicción de la Cumbia? No, no me molesta para nada, me motiva ese nombre. Próximamente vamos a hacer un mix de sus temas de él, vamos a grabar en Cumbia para todo el público peruano. Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro. ¡Hola, bienvenido! Hola, bienvenido, buenas noches, amigo de Jurao. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Luis Sandoval. Pese a todos los obstáculos, su espíritu guerrero llevó a Jorge Luis a pisar el set del programa de imitación más importante del Perú, representando a su cantante favorito, El Lobo, quien se ha convertido en su gran ejemplo artístico a seguir. Si sabes que estoy loco por ti, ¿por qué dejaste tú que pase el tiempo así, diciendo que me querías? ¡Wow! ¡Estás muy bien, te felicito! Muy afinado, con una voz muy contundente. Me ha gustado mucho escucharte cantar, Jorge Luis. No es un amor como tú, no es un amor tan grande, me cambiaste la vida, me parece mentir. Por el momento, Jorge Luis va de pueblo en pueblo buscando que sus temas se hagan más conocidos y, por supuesto, brindando conciertos con esta voz norteña que motiva a mover los pies. Has tocado ya en grupos grandes, ¿verdad? Sí, me invitaban siempre que cuando había eventos yo iba a pasear con mis amigos. Por ejemplo, ¿qué grupos has tocado? Como Caribeño de Guadalupe me dio la oportunidad para que participara en un tema. Mis cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar. Hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará. ¿Lo tomas? Lo tomo, yo lo tomo. Qué tan linda, venga a bailar, venga a gozar. La cuna de los cumbiamberos nos ha regalado otro talento que piensa entrar en nuestros corazones con estos melodiosos temas. Apunta de esfuerzo y humildad. El Feliciano se las trae y promete agotar sus pasos de baile. Dicen que la esperanza es la vida misma defendiéndose y Jorge Luis nunca perdió esos sueños de superación, nunca perdió las esperanzas. Ya están dando sus primeros frutos, éxitos, más éxitos por venir. Jorge Luis, gracias por el reportaje y un beso enorme a todos. Lambaíe, que tras la pausa venimos con fantasmas, situaciones paranormales. ¿Dónde? Imagínense en la casa de Quique Suero. Él y toda la familia están asustados. Párense, venimos tras la pausa. Sí, yo estaba en la tele. Ya. Y de pronto que sentí que se cayó algo en la cocina. Ok. Y no había nadie. Hoy, en el sexto día, conocerá qué le sucede a Quique Suero y su familia. Cuéntanos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo tu tal. Al principio no, usted era agnóstico, yo no creía. Pero hace algún tiempo atrás, este, vienen subiendo diferentes hechos que no entiendo. Y aquí se ha parado, mija, a decirle aquí esa pared. Niña, no llora, es que está con lo otro. Entonces vete, vete, no juegues, le decía.